Buenas gente y sean bienvenidos a un vídeo más, hoy empezamos con el reto, le voy a dejar un poco el volumen empezamos con el reto abecedario y empezamos por la A que es el gran Alan Wake, yo ya tengo una partida así que vamos a continuar desde la que tenía ya empezada no avance mucho, pero sí que avance algo hoy odio el desenfoque de movimiento vamos a sacarlo no me deja sacar el desenfoque no me deja sacar el desenfoque que loco plus volumétrica no, no me deja sacar el desenfoque dios santo menos voy a sufrir un poco pero bueno por mi parte de suerte Sara en la serie Frico lo está esperando es tu voz estoy seguro de que al pronto al pronto al pronto la con Sara creo que estoy en la sensibilidad de ahí ok básicamente ok mi no 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 Bueno, básicamente el juego empieza con él y su esposa yendo como una especie de cabaña, parece que él es un escritor o algo así Y bueno, se hace de noche y no sé qué pasa, que discutí ni bueno, él sale y cuando vuelve no está más Y sale a buscarla y se mete en el bosque, bueno, le llegan unos bichos al que hay que dispararles como con luz Para poder matarlos, porque si no, no los podés matar, hay como que iluminarlos primero y después dispararle Una cosa así, y nada, después no me acuerdo como llamamos acá, pero más o menos eso al principio del juego Voy a la parcela trasera Ok, como voy a la parte trasera Ok, vamos a ver ¿Y qué auto en este? No Ah, aquel, aquel camión ¿Puedo saltar, no? Un salto Ah, acá hay un... esta mujer la puedo empatear ok parece que la secuestraron entonces como asalto boludo he cerrado que no tenga capaz como tripar eso esto es un coleccionable que tengo que salir de la oficina hay una nota página de manuscrito ok no se si son partes de su como borradores de su novela la verdad que por ahora es bastante cinemática todo ¿estoy detenido? no por supuesto que no pero necesito saber donde soy por si tengo que decir yo no iría al motel es que estamos de posibilidad y es que van a tener son mejores bueno soy el doctor de mil me gustaría invitarle a que la quince no he hablado con mi esposa he tenido el placer de contactar con ella acerca de su problema en baño la invité a venir mi clínica es su lugar donde... oh que nadie se mueva esas manos fuera de mi cliente ¿quién es usted? soy Barry Willis su agente si quieren tratar con el señor güey hablarán conmigo van a saber lo que es bueno cuando les echen cima a mis abogados paletos no hay problema estoy bien no voy a visitarla en el güey me gusta así ¿qué pasa este tipo? bueno vamos a seguir con la historia no entiendo podiendo hacer estas simáticas in-game porque la hacen no sé pero bueno no me gusta pero nada de nada es un mal asunto es que no podría ser una movida feo señor güey Barry lo ha encontrado ¿qué pasa? ¿estás pensando en este? ¿qué? dile a tu me desatea ¿está en el balcón haciéndole una cura a más? ¿qué? 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 los ojos de los personajes están como muy raros ¿no? pero bueno habla con Rusty vamos a ir por acá es un sheriff ¿no? no, no, no es un sheriff es del parque vamos al formulario ahora ahí otra hay otro termo miramos acá voy a tocar el formulario bastante bien para hacer un juego hace como 15 años más de 10 más de 10 tiene seguro un juego de play 3 ¿no? pero vea la cabaña ok si les gusta si les gusta el reto diganme que más retos puedo hacer o bueno denme ideas para Dios y si les gusta este juego en específico o cualquiera de los juegos háganmelo saber en los en los comentarios y haré una serie desde donde lo dejamos para terminarme el juego en bueno en unos cuantos videos así que si quieren que me lo termine solo díganme en los comentarios si no si no se quiere ver el reto normalmente vamos a ir a hacer una locura ¿no? no estoy contrasting vamos a ver eso quiere ver si hay un termo no se puede abrir ok vamos a poner las luces a prenderlas estamos en una cabaña esta cabaña es muy parecida a la que estamos al principio vamos a poner las luces vamos a poner las luces a prenderlas a prenderlas ok aquí agarramos un poco de munición que verra fue eso esperamos un segundo caso adiós yo veo mucho caso eso presión la ventana ahora oh qué carajo pasó qué carajo pasó no sé qué carajo no sé qué pasó el perrito está como hola rasti se muere enciende la luz un termo ¿cuánto es la barrera? no sé por dónde es el drogo por la ventana o no pero si no me salió esto estaba llaveado ¿cuánto es la barrera? no sé por dónde no sé por dónde no sé por dónde no sé por dónde qué carajo qué carajo hay que que una nueva marca hal y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Que sin balas No, no los vi, boludo Ah, que mentira Necesito más balas urgente Si, no estaba tan lejos cuando fuí Que onda No, boludo, que carajo Por qué Por qué está tan rota esa mierda Vamos a apuntarles de lejos No, mirá donde me metí Soy un banana, boludo Vamos a apuntarles No puedo escapar Una bala me quedó, boludo No más balas que ahora, boludo No corro, no más Boludo, tenés menos balas que en el recién Y bueno, no te juro ¿Viste? 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 Otra página Chep, pero no tengo No, 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 no Ok La mierda estaba lejos Qué carajo Me preocupa no tener balas la verdad Uh Y este quién es Uy, estoy de nada, de palmarla Ok Pero gente, estamos llegando a la media hora Así que Con este cinemático creo que lo dejamos por acá Uy, la bengala está rope Así que bueno gente Espero que les haya gustado este video Si quieren más de Alan Wake Díganlo en los comentarios Y seguiremos con la serie Pero por ahora lo dejo por acá Así que Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Adiós